Vamos a ir a un karaoke coreano Ahora si, nos encontramos en plena Sola, rosa, talla, rosa Y miren, esos pies hay por todos lados Casi tiene una selección Bastante, bastante, vasta ¡Muchanme mi paca! ¡Despierta! ¡Solo hay dos! ¡Solo hay dos! ¡Waaaaaaay! ¿Cómo están? Es un día más de vida Un día más de vlogs! ¡Amergamos mejor! Pensé que iba a amanecer así como que todo reseco de la garganta Y así, pero normalmente pasa Pero se acuerdan que nos hemos estado poniendo tape en la boca Para no respirar por la boca Mientras dormimos Y creo que eso hizo la gran diferencia Porque no se me resecó, se mantuvo humectada No está más infectada Ya me la había visto y se veían ya como que la pus Amanecí mejor, no me duele tanto No me arde tanto, entonces Creo que vamos bien Y creo que había sido una gran idea si hubiera ido Al gimnasio hoy Pero no me dio tiempo, hice un buen descanso en la mañana Fin de semana de muchos, muchos eventos Hola Mary Y ahorita vamos al cumpleaños de mi primo Lalo Vamos a ir a un karaoke coreano En la zona rosa Es famosón, yo nunca he ido De hecho Lalo ha querido ir a este karaoke Varias veces en sus cumpleaños Y no lo ha logrado Y esta vez se logró del Tallanos Ya tenía su reservación y todo Estamos un poquito tarde Pero vamos en camino Ahora sí nos encontramos en plena zona rosa del Tallanos Por aquí debe de estar pero No ¿Para qué será este? No No Este Esta cosita de aquí es Pase usted Mary Que nos subamos por las carreras Porque dicen Que el elevador se atora Entonces Por las carreras pueden estar aquí ¿Sí? Sí Creo que hemos llegado Con Eduardo González Miren El PSI por todos lados Ya están buscando que cantar Pero yo no tenemos O sea ahorita Este es el Winnie Winnie Si tiene una selección bastante Bastante Basta eh Esto es Spanish Spanish English Y hay coreano Boy Me Girl Bla 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 English Ah no hay en coreano ¿Qué pasó con el cake pop? Pero bueno A parte está muy moderno Si pueden ver Que allá hay una como tablet Esta cosa tiene un código Y le das el código Lo ponen allá Y se pone la pantalla Muy modernamente Ya nos tocó cantar Vente Mary Pa Que despiertes Solo hay dos Solo hay dos Solo hay dos Solo hay dos No me la sé No me la sé Jalí corriendo Y no lo puedes sentir Y Ah Ah Eres una amiga Y no te importó No te importó Todo el tiempo hemos estado viendo Las modelos de Victoria's Secret Como 30 veces Es el único video que pasa ¿Qué? ¡Qué pector! ¡Bien! 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 ¿Qué? Esa sientas Lo que yo sentí Oye, ¿a dónde va? ¿Tolos? ¿Juntos? ¿A dónde? ¡Es cuando caca! ¡Abajo! 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 ¡Qué pensó, gato! Desde el amor, donde está el amor Y donde está el amor, mi corazón Te necesito, ya no debes igual, no, no, no Y es que pensarte, tú no hacías mal Tú eres de linda, yo soy gay de la cueva Y a mi corazón, ¿cómo le digo que fue un juego? ¿Dónde está el amor, donde está tu corazón? No te pareces nada, quiero dormir No, 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 directamente se me va a la fe Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta La fiesta, se acabó la fiesta Así habla la gente de aquí, porque si neta, sí son coreanos De hecho, cuando habla, le dice que pide un anticipo Y como su cumpleaños siempre cae el puente Y dice, te lo pude dejar el lunes Dice, el lunes no te ha bajado Porque fue el lunes pasado Entonces ya es como la frase de su cumpleaños Pero esta vez sí se logró Y venimos el fin de semana después Pero ya nos vamos Con la fiesta, un carnal y todo ¿Así? ¿Así dijo así? Sí Estamos fumando su cumpleaños Estamos fumando su cumpleaños Acá les dejo el video siguiente El anterior Y ustedes y yo Nos vemos mañana ¿Qué más de vida? ¿Qué más de vlogs? ¿Qué más de vlogs? ¿Qué más de vlog? Descanse Bye Ya nos encarnamos O sea, con que ayer les dije que ya sentí así raro la garganta Como Esto sí me parece que ya viene la gripa Pero esta vez sí fue inevitable O sea, hice todo lo que siempre hago Que son nada más una cosa que siempre hago Que son gárgaras de tomillo Es una esencia de tomillo La pones luego No, pues va poniendo pastillitas para vos